Let's get ready to Rumble! Que carajo el agua de un Coq Mago en Midboard? Nada, no sé, si no se hace AP Si, es AP, la concha de madre Ah, puto El KS Me bombardea desde la casa el hijo de puta La armadura, la armadura y gaste flash al pedo, que baja pelo de mierda Segundo El KS HAHAHAHAHA no 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 ¡No hay falsificación!! Ah ha, hay, hay, ¿susuario? ¡ levadura fortaleza suerte! ¡Ah, Abraham! se la veeeel no 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 como esta el de ahi uyyy uy uy alto de ibeo lo hacemos yo lo mato gracias por matarme de nada la kill es la kill no 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 vamos ven Asus ven ven Asus muy buena oh dios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo No sé cómo lo mataron, pero... Uy, no, y los mocos, los mocos, bolos, los mocos, bolos Los mocos, bolos Los mocos decían yo y me estaba mirando lo siento con la pasiva de mierda ¿Te parece? No sé Ahí va, sí Vamos al de mi, o a este No sé, está para el KS No sé, está para el KS Está para el KS Está para el KS No sé, 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 está para el KS ¡No, no, no, no! ¡No! Heoshohohohohohhh oooooooooooo Sí, 키 이고 T3S1 T7S1 remoto grado Piñe el piso Un cenazo Un cenazo Un cenazo Un cenazo